Cálmate, hombre, que todo tiene arreglo. Esto no lo tiene. Si complazco a la marquesa, que además está en su santo derecho, tengo que acogotar a todo el mundo, dejarle sin pan que llevarse a la boca por el resto del año. Y si defiendo a esa pobre gente, que también está en su santo derecho a no morirse de hambre. ¿Cómo puede haber tantos derechos, y todos tan santos, y todos tan opuestos? Y por si fuera poco, los franceses tenía la esperanza de que no llegaran aquí. Somos tan poco importantes como...